En la nuestra Encima está recién empezando En la nuestra Escucha como te entra Claro costa sale lo que tiene que salir Siempre es la tuya la que vayas a elegir Eso es lo que tiene ya dejar de decidir Entregado a lo que pasa es todo lo que sos ya Pasa que venías solamente a hacer lo que quería Esa es la que va, la hacemos siempre todo el día Sigue cuando no se sabe si el que piensa tiene algo que ver Con la duda solo siento no queda más por entender Buena, si nada más traemos lo que suena Si lo que suena de repente es manso tema Y así seguimos bien tranquilos acá lo pide Donde sea y como sea siempre haciendo la Buena, si nada más traemos lo que suena Si lo que suena de repente es manso tema Y así seguimos bien tranquilos acá lo pide Donde sea y como sea siempre haciendo la Pa' Dunno, si nada más traemos lo que nos manda En la nuestra En la nuestra Lo demuestro La nuestra En la Nuestra Entra En la nuestra En la nuestra